Como parte de su cuarta visita por los municipios del territorio nacional, el primer secretario del Comité Central y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó la granja de Ceba América Libre perteneciente a la empresa Pescazán de Contramaestra en Santiago de Cuba. Acompañado por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades del partido del gobierno en la provincia, el mandatario cubano conoció acerca de la diversificación del objeto social de ese centro, anteriormente dedicado a la producción de tilapia y claria hacia la cría y reproducción de alevines en respuesta del Programa de Desarrollo Alimentario de la Urbe Oriental. En intercambio con directivos y trabajadores, Díaz Canel constató el estado actual de la inversión que ejecuta la empresa Gelma en los 14 embalse que posee la granja y de manera específica la correlación salario-productividad. En tal sentido, el dirigente cubano indicó que para revertir los salarios la premisa es convertir a la unidad empresarial de base en MIPIME estatal de subordinación local. De lograrlo será esta la primera experiencia en Contramaestre, territorio que hoy aporta el mayor nivel de estanques a la provincia. En la sesión final de trabajo que evaluó los resultados de la implementación de la estrategia económica y social al cierre del primer trimestre del 2024, el miembro del Buró Político, Dr. Roberto Morales Ojeda, enfatizó que es necesario movilizar e impulsar dos grandes batallas, la política ideológica y económica y social, además de fortalecer la unidad y lograr la participación del pueblo. Como desde la unidad logramos incrementar la participación y con una mayor participación fortalecemos la unidad. ¿Cómo nosotros logramos incidir en la labor ideológica, en ese perfeccionamiento al que nos llamó el General de Hecho, al que nos ha llamado el compañero Díaz Canel? ¿Qué tiene que ver con hacer bien las cosas? Donde no hacemos bien las cosas no hay quien hable del trabajo ideológico. Un centro que no dé buen servicio, un centro que no cumpla los planes, un centro donde no se quiera crecer las filas del partido. También tenemos que preguntarnos allí cómo funciona el núcleo, qué ejemplaridad tienen los militantes. El jefe de Estado enfatizó en dos prioridades fundamentales, la producción de alimentos y los indicadores estratégicos para lograr la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional. En tal sentido señaló que hay que tener hectáreas por cultivo en cada municipio para el plan de abastecimiento municipal, como las respectivas plantaciones de plátano, yuca y boniato. Hay un grupo de kioscos que se ven por la carretera, yo no tengo nada en contra de los kioscos. Lo que pasa es que no puede ser que los kioscos de la carretera estén llenos de comida y que entonces las estructuras acopio estatales no sean capaces de acopiar comida y ponerla en las placitas. Lo ideal es que hubiera las dos cosas, que las placitas tuvieran mucha comida y que en los kiosquitos hubiera comida. Cuando no hay en las placitas y hay en los kioscos lo que significa es que el particular o el intermediario está llegando más al acopio con los productores que nosotros y tenemos que revisar por qué. También instó a establecer estrategias concretas para el cumplimiento de la política para la soberanía alimentaria, el enfrentamiento al robo, el delito, las especulaciones y la corrupción, el perfeccionamiento del sector comercio, a optimizar el funcionamiento de la cadena puerto transporte economía interna, crear un ecosistema productivo sostenible y a combatir los precios elevados en la comercialización de bienes y servicios. Si trabajamos con las prioridades, si trabajamos con análisis sistemático con relación a las prioridades, nosotros podemos pasar a un momento distinto en la solución de problemas y a resultados distintos y a ir de verdad cambiando activamente la compleja situación que ha vivido el país en los últimos cuatro años, motivo de todas las cosas que ustedes conocen, que eso es lo más revolucionario que podemos hacer. Como es habitual en sus recorridos, Díaz Canel intercambió con pobladores de contramaestre a la salida de la sede del partido. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.